Vamos ahora al Cusco, donde a un máximo de 4.044 personas al día van a poder ingresar ya a la yacta de Machu Picchu, según informaron pues las autoridades locales. En la actualidad, el aforo permitido es de 3.044. El alcalde de Machu Picchu, Darwin Bacaleón, aseguró que la gran mayoría de turistas extranjeros que llegan al Perú lo hacen para conocer Machu Picchu y dejan divisas en Lima, Cusco, Valle Sagrado y otras regiones. Hemos aprobado por unanimidad que se tiene que aumentar la capacidad de carga a mil turistas más de los 3.400 que se tiene, mil más. Se ha tomado un acuerdo que pasado de acá tres meses se va a volver a evaluar para el incremento de mil turistas más para que se pueda incrementar de acá tres meses otros mil más. Porque un turista que viene hacia Machu Picchu es porque ha dejado pues un ingreso económico en el Valle Sagrado, en Cusco, en Lima u otras regiones donde ha visitado.